Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de locura A un día sin freno, se relaja Y bueno vamos a empezar con este juego que es Ultrasol Lo vamos a jugar normal, lo vamos a simplemente divertir No vamos a hacer ningún bloque, no vamos a hacer absolutamente nada de eso Más adelante tal vez hagamos algún bloque de algún juego Hagamos algunos juegos hechos por fans, ROM hacks Pero por el momento vamos a jugar simplemente solamente para divertirnos Y pues intentar hacer algunas cositas Ok, como acaban de ver apenas estoy empezando La intro simplemente la jugué pero no la grabé Así que hay una pequeña disculpa Y bueno, vamos a ir, por aquí no vamos a poder ir Porque nos va a decir que por aquí nos pasemos Bueno, a ver Ten cuidado es peligroso acercarse a los Pokémon cuando están combatiendo Lo que tenemos que hacer es irnos por el otro lado Ok, es muy parecido al Sol Ya lo he jugado al Sol Pero tiene unas cosas diferentes Eh, que tan diferentes y que tan así Pues no sé la verdad Pero no debería estar tan complicado Así que esperemos Simplemente que todo esté bien Ok Bien Y ahora sí Vamos a ver Se va a poner un poco lento Eh, porque desgraciadamente estoy en emulador Eh, pero bueno Esto ya luego lo verificamos Lo chequeamos bien para que agarre bien Y bueno, vamos a empezar Vamos a ver qué podemos hacer Ok, perfecto Y por supuesto Ok, muy bien No está mal Necesitamos elegir a uno A mí siempre me ha gustado el de agua Si soy sincero Me fascina bastante Para mí es un buen Pokémon Pero no sé cuál agarrarla, ¿verdad? Ok Un momento Yo te conozco Pero si eres cerralada ¿Estás bien? Sí, gracias a ello Ok 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 Ver En alguna manera Tu ayuda Tiene tela ¿Vale? En el caso de tu Por qué puede darte La de nenea Lola Un auténtico Barrito para el Porque me encantó De conocerte en persona Yo soy el Profesor Uy 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 Ok Ok Estoy viendo que en la parte de abajo De ese le alcanza Que era un poco De la otra pantalla Pero bueno En Aloha La gente le rodea Un punto que se me hará Ayudando mutuamente Y es que Si te acompañan Tienes que te acompañar Tu lado Por eso Me falta una Blablablabla Acá totalmente Que me encuentras Un poco Me sacan De ayuda ¿Vale? Hace mucho Que no juego Pokémon La verdad Roble Tico Planta Voy a agarrar a Raúl No sé qué es lo que me gusta Y se agarró el lugar Aunque no sé Uno de ellos Se convirtió en tu compañero de aventura ¿Vale? Ahora está ¿Bien? ¿Será por eso que se han echado tan Deseado a salvarte? Pues venga Si alija el chiquín que prefieres, venga a tu lado ¿Vale? ¿Rowler? ¿Qué Rowler? No sé Rowler me gusta por el tipo Fantasma Pero acá el otro me gusta por el tipo De agua Litten, está chingón y todo Vamos por Rowler Vamos por Rowler Está interesante Rowler Ok Ok Muy bien Otro Rowler Se ve raro pero bueno Esto pesará un Rowler ¿Quieres ponerle Mote? ¿Ponemos Mote? Creo que sí Vamos a ponerle ¿Qué le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Ponemos? Eh... ¿Ponemos? 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 No, vamos a ponerle un hombre interesante Un hombre... Me guste... Vamos a ponerle... Ok, ahora sí vamos a tener que combatir Así que te decante con Rowlet El Pokémon en tu lado puede decir que eres un entrenador con todas las de la ley Toma esta Pokéball para que Rowlet pueda ir a todas partes contigo ¿Qué tal si emprendemos el camino al pueblo Lili? Ok, es hora de que conozcas al Cajuna ¿El Cajuna? El Cajuna es quien ha ofrecido como regalo a uno de estos tres jugadores Así que vamos a visitar para que veas el Cajuna Rowlet Lo mismo hasta que se quede con algo más Los Cajuna son los entrenadores más fuertes de la acción Son invasibles para esta gente normal Como tú y como yo Pero yo soy el elegido Especialmente buena mujer de ella Continúa por ahí y llegará a todos los libros Lo complicado es lo que son los enloques Y sigo aclarando como vaya a ser Y es que... Bueno, pero no es el tipo de loco Pero bueno, vamos a ver que tal está ¿Puedes meter Rowlet dentro de la jugada con usted? Que te entregue antes, ¿vale? Yo quería que andara conmigo Ok, una batalla Nuestra primera batalla es Pokémon Pokémon Ok, se pone muy lento Bien Ok, le vamos a alucinar Vamos a ver Este debería de hacerlo más grande No me encanta ver Este debería de hacerlo Bueno Soy ya En el nuevo Hace un placaje No sé, lo que le va a hacer Placaje No sé Voy a hacer lo que tuvo placaje Pero voy a hacer Voy a hacer Hace un montón de bajas Eso es lo que hace Ven Soy ya Vamos a dejarlo aquí Más que el ataque Ok Creo que no hay tanto problema Vamos a ver Ok, a veces se deben mostrar que se les va a tirar por ahí Y se les ve como que este herido de superestrés O esta Esto es como el tutorial, por así decirlo Vale Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ay, si Estaba tan cesto por decirme a su propio que yo venía a ayudarte yo mismo Wow Wow Como da tu roble Un momento Quiere eso decir que ya has elegido tu Pokémon Pero así la raza tiene cierto contratiempo en la ruta de uno que ha precipitado un segundo Bueno, no pasa nada, cosa del destino Ok, pero tú puedes elegir uno de estos Ok, en el otro, en el Sol y en el Moon, obviamente, en el original lo que pasaba es que te decía que... Que había escogido al otro, pues, al más débil Que ya él ya había escogido Y en este caso, ¿no? Una pequeña diferencia ahí Entonces, mi colega será Poplio El hijo a ti Hola, coleguita Hola, coleguita Coleguita, perdón Tené claro que... Desde hace... Eh... Perdón Desde hace latirad de tiempo que ibas a ser mi compañero de aventuras Ok, tú no nos vamos a pasar... Requetabomba Eso es el... Fue requetabomba Eso es el... Puede ser como que no escuche Pues, se olvide bien de Lizen, ok Muy bien, muy bien Bueno, Lizen Compañía, batiendo Hora de regresar a Poplio Oye, a Poplio y a mí no nos gustaría pedirte un favor Que lo que hagan los propios de combate Claro Cómo no No pasa que me mates Bien, perfecto No puse cámara o no he puesto cámara en estos últimos videos Tengo que aclarar Porque no se me da la gana Ok, qué gana se me da la gana Le voy a pasar pipa Ok Como decía, no he puesto o no he grabado con cámara En Poblo Que ahorita por un momento me voy a intentar más al habla Más que otra cosa Pero ya más adelante podré entregar cámara Pero bueno, ahorita no me apetece la verdad No estoy muy presente Porque digamos No he producido Bueno, ahorita sí traigo Pero hace ratito me traigo Ok, le damos Que ya hace obviamente Ok Obviamente que ya hace Para que le den un buen golpe Que ahí con otro Desagradito es porque es suficiente Y después No me baja mucho No me queda No me problema Le damos a Que ya hace otra vez Y listo Con esto se va Ok, perfecto Ok, perfecto Bueno, vamos a ver Alucinante Si, suelento ¿Por qué? Habéis estado con asocia Sus movimientos Muy bien, perfecto Vamos a relajarse Poblo Lili Está a la vuelta de la esquina Vale, perfecto Venga, vamos A Poblo Lili Bien Si, antes de eso Por aquí Hay una pokebola Hace rato Uh, un Bunuari Espera, te salió un Bunuari No, está raro Pero bueno Un Bunuari Pero no tengo pokebola Literal No tengo pokebola Aquí está Un personio Esto no es lo que parehí En fin Hay que hacer macho Olviendo lo que dije No, me ha dado cuenta Que era macho Ok, perfecto Con picadura Ah Sí No te va a ayudar nada, pero bueno. Vamos a ver con placer que lo termino. Nivel 7, no está mal. Cérdulas ha subido al nivel 7. Un antiparaglista de él. Otro. ¿Es en serio otro? Está bien, me quiero pasar el nivel, pero no, espera. Es eficaz. Es super eficaz, pero creo que va a tomar con el placaque. Un placaque, necesito darle unos cuantos vueltos. Bien. Me voy mucho. Y tengo que aclarar, no soy mucho de tanta estrategia. Me voy más a la fuerza bruta. No soy tanto de bajar dinero y así. Yo soy más de fuerza bruta al bruto, ahora sí que a lo bruto. Nada. Mándole. O no. Así que, ahí sí. Me voy más a la fuerza bruta. Pero necesito darle a las locosas bruta. Seguen a las brutas. No te ves que la gestión se le hago a sonido. No sé que hace rato. Ah, y esta sí es. Sí es de hembra. vale, yo puedo hacer un mal chido ok, el viaje sabes que el problema que tengo yo normalmente es que en mucho de los juegos o los de juego, cuando sale un juego creo que esa es una de las cosas que me ha ay, yo casi se me cae, unas cosas que se me ha conflictuado sobre todo al crecer en youtube y demás por lo mismo que sale un nuevo juego y normalmente no hago video ni nada porque en primera me cuesta un montón comprarlos a veces y en otra, aun cuando los compro me da como que cosa grabarlos cuando todo el mundo se esta grabandolo no se, es medio raro pues ya hemos llegado al pueblo Lili vale, perfecto ok, vale, vale en especial llamado Tapu Poco vale, perfecto ok de hecho lo consideran espiritual de la isla muy bien creo que no se escucha mucho de fondo el ruido, el audio muy extraño, no veo cajuna por ningún lado lo mismo ha ido a ocuparse de algún problema ok, sin decir nada conozca a Popio conozca a Popio ok, ¿tiene madre? jajaja ¿tiene madre? bueno, se que el cajón es su abuelo pero ¿tiene madre? otro lado de culo Lili ¿por qué no te acercas a presentarle tu respeto al espíritu guardián? ok, todos tienen madre pero casi nadie tiene padre ok a lo mejor se deja ahí puede decir a Lola en vivo y en directo ok yo espero aquí porque cajuna mientras tanto vale que si quiero jugar es el de el que es para para Switch pero pues no tengo Switch eh, vámonos acá donde tenemos que ir ok ¿tiene el celular de espíritu guardián? joven, a ver si lo pillas de un hombre y quise dejar de... un miau un tipo siniestro me encanta ese miau o sea, pues si los gatos en fin de en principio de un arranque son los chicos como son gatos bueno, para quien les gusten los gatos me entenderá ok ahí va esta y ah como agarran de pista en las noches aquí eh parece que son estas pistas de... de carreras dios no se si se escucha el fondo el brrrr de una moto lo agarran de pistas de carreras en serio pero bueno yey donde está hay mas joven no hay mas ended no hay mas eso ¿Qué es lo interesante que puede ser aquí? Lilia. ¿Eso es Lilia, no? Lilia. No. ¿Estás bien? Ayúdame, por favor. Salva a Nebuli. No sé por qué hablan. Pero salva a Nebuli. Ok. ¡Como! Ok. Yo no soy entrenador, no sé qué hacer. Ok, por favor. Tienes que ayudar a Nebuli. Deja que cubre a tu Pokémon. Es lo menos que puedo hacer. Ok. No sé si trae un laboratorio ahí entero, pero bueno. Andale. A la pelita con la Spiro. Ya se la hace un pelín. Con la Spiro saldrá si te corta el pato. Si te corta el pato. a la pelin. A la pelin. Entra, no sé. No, no. Vale, no sé. ¿Qué получается? 2 en su viaje no sabía que no era muy muy eficaz, no dije que no era muy eficaz pero yo le fui así si crean mis datos de una mafia no, no estoy bien voy para la eh, es un estado, soy torcafólagos enserio y eso es decirme el suerte es un toquel no se puede comparar con nadie mas la tabla de tichos no me la se muy bien Aprendí a picotar, bien, uno tipo volador si mal lo recuerdo, bien, a mi me gusta tener uno de cada uno, ok, menos mal que ese les ha de ser, pero ayuda a Nebuli ya tenemos que ver como te parece ser bla 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 en cualquier momento. Ahí está. Tiene la escenita. Tiene la escenita. Tiene la escenita. Hace que esté con esta escenita. Tiene una escenita. Me lo alboroto antes Parece que me quedé Ese tipo de comentarios Debería dejarlos Es bastante complicado Necesito Concentrarme ¿Y tú eres? No soy el cajona Me llamo Lilia Creo que esta piedra te pertenece No le di nada Ok ya Mete la que acabas de obtener La bla 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 Puedo pedirte un favor No le dices a nadie Que avista este pequeñito Como si me importara mucho Ok Tu vuelves a la bolsa Anda Perfecto Perfecto A conseguir un switch Ah, conozco a alguien que tiene un switch Yo no creo que Pero como necesitaríamos conseguir la capturadora Ok Vamos a acompañarla hasta la plaza Ya para acabar El video de aquí Que ponemos a la plaza Hacemos el festival No, el festival creo que es mañana No me acuerdo La verdad Pero bueno Vamos a avanzar un poquillo más Para que no sea tan corto el video Ya se me está haciendo muy cortito Veintitantos minutos No es tan largo Pero también llega a ser un poco tedioso En ocasiones Sobre todo si no edito mucho los videos Que no lo hago realmente Eh, pero bueno Eh, parece que has conocido a Lilia Pues ella es me distante Ok, perfecto Ok, muy bien Lilia Pero tu no estabas con el Cajuna Me dijo que tenía un asunto que atender Y se macho Así que fui a dar un paseo por la cena Majalo Mientras le esperaba Ya veo Así que por eso has coincidido con Arrala Señor Sabes que acaba de mudarse a Lola Eh, cuento contigo Como me enseñes Eh, todo un poco Ok, perfecto Vaya Así que ya conocías al profesor Uy Pues yo también me alegro de conocerte Al final te terminas enamorando de él Ok Ya está de vuelta Cada nuestro Cajuna Elegido por el espíritu guardián Tus obsesionales Dota Ya, ya, ya Ya entendemos Ya no tienen que alabarlo tanto Al rato va Unos videos más Y va a morir No, a morir En el sentido de que Le voy a ganar No, que literalmente ¿Qué pasa? Me he perdido algo Hombre, cauda ¿Dónde te habías metido? ¿Ha habido algún problema? No, no he tenido Que me dar una playa Entre un par de rockclubs Pero nada grave Ya te contaría Y mi ley ¿Ha pasado algo? Me ha parecido ver a Tapocopo volando Pues verán Kukui, esto hay que celebrarlo Kukui, esto hay que celebrarlo Creo que este valiente joven Han comenzado sus andanzas Como entrenador con buen pie Cabe esperar grandes cosas de él Ok, mi voz se está alcanzando Me alegro de conocerte joven Yo soy Kaudan El Cajuna De la isla de Melemele Te doy la bienvenida A la región A Lola Uy, me he hablado mucho de ti Así que me alegro De poder conocerte Al fin en persona Y este Se salió Así simple Claro Te entra de emoción Y te sales de la bolsa Desde hace rato Que hasta afuera Mira, no pasa nada Porque estamos en un publicado Y ellos siempre te cuidarán Pero Cuando estemos con estas Quédate dentro De la bolsa ¿Vale? Creo que Nublia Se ha encariñado mucho contigo ¿Sabes qué? Dicen que a los Pokémon Les gustan mucho Y que los acaricien Y los mimen ¿Vale? Ahí Queda eso Relaza Y para rematar el día Te voy a hacer un regalo chulísimo Uy Un regalo chulísimo ¿Qué más? Falta ir Otra vez a su laboratorio Para que me dé el Rotom Pero bueno Para que se convierte en Rotom La Pokédex es un dispositivo De tecnología Muy avanzado Que tiro para registrar Pokémon Cuando te cruces con un Pokémon Sus datos se almacenan En la Pokédex De forma automática Tu nuevo Pokémon Roblet También se habrá registrado Échale un ojía Muy bien Perfecto Y Y esto de aquí Es un pasaporte de entrenador Que he preparado para ti ¿Vale? Ahora que ya has conocido a Cajuna ¿Por qué no vuelves a casa? Gracias por correrme Pero bueno Vamos a dejarlo hasta aquí Ahora sí No sé Espero que les haya gustado La verdad Así que Si les gustó Ya saben Me gustaría que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartían Y por supuesto Como no me dejan En los comentarios Cualquier duda Aclaración Lo que sean Y bueno Creo que eso sería todo No tengo nada más que agregar Así que Nos vemos Hasta la próxima Y no olviden Sean felices Bye 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 Bien Bye 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 ¡Gracias!